Ok guys, no, pues me había un billetillo de 20 dólares allá en la calle antes de la tienda. Pues dije, pues compré dos de Diego de Rivera. No, pues ya le rasqué aquí. Aquí hay una monedita, dice Teipaster, y ver al agua y, no, pues ahí la jayé, vales. No, pues ya le tuve rasqué, rasqué aquí a todos estos. Y si no, ninguno vales. Luego aquí dice que. A ver, enfócate. No, pues dice que. Hay algo en la parte de atrás. No, pues aquí dice que. Hay que. Encontrar esto ahí abajo. Este símbolo y todo, pero. Narices vales. Narices. No, pues no. Fuerte a la basura. O no, otra cosa que. Dice que aquí hay una segunda. chanza. No, pues se tienen que meter y. No, es un. Un relajo y todo. Ok. Aquí. No, pues trátenlo. No, pues trátenlo. Voy a ver si puedo o algo. Otra chanza que. Suerte o algo. Pues hay tabales. No, pero. Este ya. Pa' la basura. Aquí está otro que. Ya le rascamos aquí los. Los. Los números. Y aquí dice la. Un sueño. No, pues ya le rascé todo. No. Y narices. No, pues aquí ya. Dice aquí tu. Tus números de la suerte. Pues ya. Catorce. Treinta y cuatro. Treinta y uno. Treinta y tres. Esta es la edad de Cristo. Cuando él murió. Y cuando todo. Y luego ocho. Y nueve. ¡Ah, Dios! Pero ya le rascamos aquí. Siete. Diez seis. Once. Cuarenta y nueve. Treinta y seis. Veintisiete. Y luego. Trece. Veinticinco. Doce. Y. Cuarenta y cinco. Quince. Como lo tenemos. Veinticuatro. Treinta y nueve. Luego. Veintidós. Veintinueve. Cuarenta y ocho. Veinticinco. 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 veamos, 37 y 35, 15, 43, 26, 42, nada, 41, 46, unas veces, veamos, vamos a ver, a ver, contra la, monedita, de la suerte, y vales, aquí está, bien, ya lo atinamos a este, 33, y aquí está el 33, vales, a ver, Cierren los ojos, vale. No, de seguro un tique, vale. A ver, un taz que no te miro. Ahí está, vale. Sí, un tiquecillo. Pues de perdida ya no perdemos otros diez. Pero de chance en el otro, nos reponemos, vale. Suéltame un beso. Ok, love you. Chao, chao. Bye.